Música Allá en el año de 1950, cuando la industria de la aeronáutica todavía no era ni por asombro, como lo que es hoy, había una compañía en México, aviones para pasajeros, y les recuerdo que en aquel tiempo, quizás se oiga mal el término, pero no cualquiera volaba, ahorita todo el mundo nos subimos, había ahí de bajo costo, de alto costo, de todo, pero en aquel tiempo no cualquiera volaba, de hecho la gente que iba a volar en avión, había mucho glamour, iban de traje, iban bien, era gente que tenía dinero, no había el concepto low cost, no, de bajo costo, no existía eso. Y lo que ustedes ven en pantalla es un avión Douglas DC-3, propiedad de una compañía aérea que había en México en aquel tiempo, que se llamaba Líneas Aéreas Mexicanas Sociedad Anónima, LAMSA. Yo no sé si tú te subirías a un aparato como ese hoy, pero en ese tiempo era de lo último, la última tecnología. Pues resulta que lo que les voy a contar sucedió orgullosamente en México, nada más en México pueden pasar cosas así de plano. Fíjate, fue en Torreón, hay algún lagunero por aquí, no hay nadie de la laguna, nadie, muy bien. Torreón, Torreón, Coahuila, octubre de 1950, resulta que había un vuelo nocturno de Torreón a la Ciudad de México. Ahora, los aeropuertos han ido poco a poco absorbiéndose por la mancha urbana, en esta ciudad, en aquella, están rodeados de ciudad. Pero en aquellos tiempos los aeropuertos estaban lejos, fuera de la ciudad. Y Torreón no era la excepción, estaba rodeado de ejidos. Había siembra, había ganadería, etcétera, etcétera. Y los hijos de los ganaderos y de los agricultores, los muchachos que eran de campo, se pegaban a la malla ciclónica, a la reja, para ver los aviones. Soñaban con volar, pero pues, ¿cuál oportunidad? No tenían el recurso. Hasta que surgió uno, que dijo, yo voy a volar. Les voy a compartir el nombre para que se lo pongan a sus nietos. Clicerio. Clicerio. Clicerio Reyes Guerrero. Si tú lo buscas en la historia de la aeronáutica mexicana, aparece ese muchacho. Clicerio Reyes Guerrero. Este muchacho dijo, voy a volar. Se consiguió un gorro tipo Chavo del Ocho, de esos con orejeras. Algo parecido a unos gogles. Se puso una chamarra y esperó que oscureciera. Él ya tenía bien estudiados los aviones, sus movimientos, cómo se iban a la pista, cómo se encarreraban, todo, todo, todo. Y entonces, ya que oscureció, unas pacas de alfalfa las pegó a la reja. Se subió y brincó a la cerca. Y entonces estuvo cazando al avión. Cuando el avión salió de lo que sería plataforma hoy, y va avanzando hacia la pista, este aprovechando la oscuridad, llegó y se trepó a la ala. ¿Saben qué? El vuelo despegó. Después de avanzar unos minutos, el capitán, el piloto, le dijo a su primer oficial, oficial, siento que algo no anda bien. Siento pesado el lado derecho. Capitán, ¿qué será? No sé, no entiendo. Avise que vamos de regreso. Así que protocolos, avisan a la torre de control, vamos a regresar. El vuelo a la Ciudad de México se devuelve. Así que, dijo el capitán, por las dudas, doy vuelta a la izquierda. Así que dio vuelta a la izquierda, regresó y aterrizó. Cuando aterrizaron, estaban las ambulancias, estaban los bomberos, estaba la policía, estaba Medio Mundo, los mecánicos de aviación, que está pasando con el vuelo a la Ciudad de México. Aterrizan y no tardaron mucho para darse cuenta. Ahí estaba Cliserio. Trepado en el ala. ¿A quién se le ocurre solamente en México si ocurren esas cosas? Fíjate, él pues no sabía si eso se podía, simplemente se trepó, dijo yo quiero volar. Así que se agarró. Y señores, escuchen bien, una cosa es el clima de octubre al nivel del mar. Otra cosa es el clima de octubre a tres mil metros de altura y a trescientos kilómetros por hora. Resulta que el aire, que estaba frío, muy frío allá, le fue rompiendo su, la, 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 chaqueta o abrigo que se puso y empezó a hacer este movimiento así, así que se fue haciendo tiras, giras. Y empezó a chicotearlo. Y el otro con el dolorazo y con el fríazo y a punto de caer en hipotermia. Dos, tres minutos más hubiera avanzado el capitán. Se muere. Este se muere de hipotermia y sale volando. O sea, iba a volar definitivamente, ¿no? Pero fíjate nomás, si el capitán al regresar a la base hubiera dado vuelta a la derecha, lo manda a volar. Ahora sí que lo iba a mandar a volar. Por gracia de Dios regresó vivo este muchacho. Lo bajaron tieso. Todo lleno de moretes. Lo llevaron al hospital y después de que se recuperó a la cárcel por poner en riesgo un vuelo. Pero resulta que la gente, oye pobre muchacho, quería volar y mandaron miles de cartas. No había redes sociales. Si no hubiera sido like, 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 cool. Síguele, sigue así. Pero montón de cartas, pobrecito, miren, hasta que lo liberaron. Estaba platicando con un maestro originario de Torreón, un maestro lagunero de esta historia. Y me dijo, hay un detalle que usted no sabe, me dijo. Y luego me enteré que los historiadores ahí, pues tienen sus opiniones encontradas. No me interesa caer en el, nada más le digo lo que me dijo el maestro lagunero. Después de que salió de la cárcel, tuvo un patrocinador, un padrino que dijo, muchacho ven, ¿quieres aprender a volar? Te voy a pagar la carrera de aviación. Así le digo, se la pagaron sí. Y fue ni más ni menos que don Pedro Infante, me dijo. Estudia, ¿quieres volar? Pero ahora vuela dentro del avión. Muchachos, es absurdo. Querer volar de Torreón a la Ciudad de México, trepado en el ala de un avión. Es ridículo. Pero, ¿conseguir la salvación por mis méritos? ¿Cumplir las promesas de Dios para mi vida con mis ocurrencias? Creo que es tantito peor. Y hoy, vamos a estudiar el nombre de uno que es capaz de realizar proyectos imposibles. Y llevarlos hasta su finalización más plena y gloriosa. Y les estoy hablando de el Shaddai. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 17. Génesis 17 y todavía seguimos con nuestro amigo Abraham, con quien empezamos a caminar desde el día viernes. Cuando Abraham está en esa disyuntiva, si seguir siendo Adón o Señor de su casa o entregarle el Señorío a Adonai. Vimos a un Abraham metiéndose en problemas innecesarios, metiendo a Agar en su relación familiar. Y luego, Agar en su desesperación y allá perdido en el desierto, veíamos anoche, se encuentra con el Roy, el Dios que me ve. Y ahora, nuevamente Dios aparece. Recordando, desde el momento en que Dios le dice a Abraham, Sale de tu parentela y vámonos. Hasta el momento en que Abraham se encuentra con Dios y le dice a Adonai, Pasan diez años. Y por ese tiempo también pasó lo de Agar. Diez años. De ahí, ya pasaron otros trece, catorce años. Quiere decir que en este momento, Ismael es adolescente. Vamos bien hasta aquí. Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela con cierto grado de comprensión acerca del Dios verdadero, Con cierto grado de fe, dejó una morada cómoda, familia, amigos y se fue sin saber a dónde iba. Promesas en la bolsa solamente. ¿Qué promesas? Vas a tener numerosa descendencia, vas a tener una tierra, vas a tener mucha prosperidad y una misión espiritual. En ti serán benditas todas las naciones. Ahí va Abraham. Y en ese caminar con Dios cometió varios errores que ya hemos mencionado. Entre ellos, el peorcito vamos a decir que fue el de Agar. Y entonces, cuando él está totalmente convencido de que Ismael es el hijo de la promesa, De que las promesas de Dios se van a cumplir en su muchacho adolescente, Cuando toda la tribu piensa que este es el bueno, Dios aparece para enderezarle un poquito su teología. ¿De qué manera lo hizo? Capítulo 17 de Génesis, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy el Chaday, anda delante de mí y sé perfecto. Ahorita seguimos leyendo. Sé perfecto. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ahorita vamos a ver el por qué. Abraham se dio cuenta que algo andaba mal. Cuando Dios le pone enfrente lo que esperaba de él, La perfección. Sé perfecto. Versiones dicen sé completo. Otras dicen sé de todo corazón. Otras versiones dicen sé sin tacha. Para quien va a hacer un examen sin ninguna tacha. Abraham dice, ups. Sí tengo tachas. Y he cometido varios errores. Él se da cuenta que no está a la altura de lo que Dios quiere. Había cometido errores por querer cumplir el plan de Dios con medios humanos. Ahora, acuérdense que la cultura de Abraham está inmersa entre Mesopotamia y Egipto. Y hay distintos pensamientos teológicos entre ambos poderes, ambas regiones. Y en Egipto, acuérdense que de allá se trajeron a Agar, donde Abraham fue un tiempo por cuestiones del hambre. En Egipto, la gente pensaba, bueno, creían en el libro de los muertos. Y el libro de los muertos enseñaba que una persona, así en pocas palabras, una persona cuando moría tenía que hacer un viaje subterráneo, pasaba por un laberinto y llegaban a una sala. Una sala que se le llamaba la Sala de la Doble Verdad. Y era juzgado por un tribunal compuesto por Osiris y 42 jueces. El momento crucial para saber si la persona de Salvador se perdía era, para empezar, las declaraciones, una serie de declaraciones que el muerto debía de hacer. Por ejemplo, debía decir, yo no he hecho daño a los hombres, no he oprimido a mis consanguíneos, no he sido mentiroso, yo no he sido malvado, yo no he sido esto, yo no he sido lo otro, yo me he portado, o sea, yo no he hecho nada. Dicho a la mexicana, no le he hecho mal a nadie. Justificando su vida en la tierra y pidiendo entrar al mundo de los muertos. Eso era según el libro de los muertos de los egipcios. Probablemente, Abraham escuchó algo de eso. Y acuérdense que él en su tierra estaba en una familia que adoraba a otros dioses. Así que había escuchado de todo. El asunto es que aquí se encuentra con un Dios que le pide perfección. Y Abraham sabe perfectamente que ese Dios no es ingenuo. No le puede venir con cuentos, no lo va a engañar. Dios no puede ser engañado. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios se le apareció como el charay para recordarle un detalle que Abraham pasó por alto. Regresa al capítulo 15, estamos en Génesis. Capítulo 15. ¿Se acuerdan cuando estábamos con Adonai? En el versículo 5 dice, y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué se considera Abraham un hombre justo? ¿Porque se portó bien? ¿Porque jamás cometió un error? ¿Porque le hacía bien a la gente pobre? Abraham fue considerado justo por Dios porque le creyó a Dios. Y saben señores, allí es una vislumbre fantástica de lo que es la justificación por la fe. Abraham había creído a Dios, pero luego resbaló y cae con el problema de Agar. Y Dios ahora lo confronta y le dice, si tú ya me habías creído, ¿qué negocio tenías? Yo soy el Chadai. ¿Qué es el Chadai? Abraham se tiene que encontrar con el Chadai en un momento en el que él ya estropeó su fe por recurrir a recursos carnales. Y que quede bien claro señores. Yo no sé si alguna vez te has encontrado personas, gente sincera, gente buena, que pues tiene cierta noción de la Biblia, pero jamás la ha leído. Y entonces te dicen, pues como dice la Biblia, Dios se aprieta, pero no ahorca. Nada más te falta que digan segunda de Jericó 3.5, ¿no? y ya. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y luego te dicen unos, como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Han escuchado eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Jamás, no existe eso en la Escritura. En realidad esa es la filosofía de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y sobre todo cuando es la salvación. No señores, Dios prefiere bendecirnos independientemente de nuestros esfuerzos y darnos la salvación de una manera gratuita. Y por eso aparece como el Chaday. El Chaday, señores, viene de una raíz que es Chad. Y cosa curiosa, Chad quiere decir pecho. Con la figura sublime de una madre que le da pecho a su hijo. Suplen la necesidad del hijo. Y cuando el hijo está llorando y se siente ansioso, cuando el hijo tiene hambre, El pecho de su madre calma cualquier temor y cualquier necesidad. Ahora, ¿por qué se usa esto para Dios? Porque el Chaday tiene la connotación de uno que nutre, suple y satisface. Y cuando se trata de Dios es uno que derrama bendición. Ahora, el Chaday se traduce como el todopoderoso. Pero acuérdate lo que quiere decir el. El Chaday, el Roy, el Elión. ¿Se acuerdan qué quiere decir el? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan lo que quiere decir el Elohim, verdad? El Elohim es plural, el es singular. Pero él quiere decir fuerte, poderoso. Y entonces Chaday también. Entonces es poderoso, poderoso. Fuerte, poderoso. Fuerte, fuerte. ¿Cómo está la combinación? El asunto está así, señores. Algunos teólogos han sugerido que Chaday, aparte de ser uno que satisface, porque quiere decir pecho, el término Chad, es aquel que hace violencia. Pero, aclaran, no es un violento de que, a ver, quítate, tú, vámonos para allá, empieza a tratar la gente con violencia. No es ese tipo de violencia. Dice, es aquel que hace violencia a las leyes naturales y no está sujeto a ellas. Y entonces me llamó la atención que un teólogo cristiano dijo lo siguiente. El Elohim es el Dios que crea y sostiene la naturaleza y sus leyes. Ese es el Elohim. Pero el Chaday es el Dios que compele a la naturaleza a hacer lo que es contrario a sí misma. Y aquí se aparece el Chaday. Está a punto de hacer algo contrario totalmente a la naturaleza. ¿Qué es lo que está a punto de hacer? Viene a renovar el pacto. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino Sara, princesa. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes y pueblos procederán de ella. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, Abraham viene ante Dios el Chaday. Soy el Chaday. Ah, sí, el Señor me ha dado abundante bendición. Eso sin duda. Aquí estoy, Señor. Creo en ti. Bendice a Ismael. El hijo de la promesa. Mira, cumplí tu voluntad. Aquí está el hijo ya. No, no, no. Voy a bendecir a Ismael. Pero mi plan no era ese. Mi bendición viene por otro medio. Sara. Pero vamos a hacer un pacto tuyo. Recordemos que en el capítulo 15 Dios hace un pacto. ¿Se acuerdan que le pidió a Abraham que partiera la mitad de algunos animales? ¿Se acuerdan de eso? En varias ocasiones se ha hablado de eso aquí. Y las mitades se pusieron como un caminito. Cuando se hacía un pacto en aquellos días, los que hacían el pacto ponían esas mitades de animales y pasaban por en medio diciendo algo así como a que así se me sea hecho, que así se me haga, que así me suceda si yo falto este pacto. O sea, poniendo la vida como garantía. Y entonces el otro pasaba. O sea, los dos tenían que pasar. Pero cuando Dios, Adonai, hace el pacto con Abraham, solamente Dios pasó. Y Abraham, ¿y ahora paso yo, Señor? No. El pacto es mío. No depende de ti, depende de mí. Es mi palabra. Y como lo dice la Epístola de los Hebreos, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hizo un juramento. Pero para cumplirlo, se esperó al momento en que ese juramento era totalmente imposible desde la perspectiva humana. Y siendo imposible ya, se aparece el Chadai. El Dios que bendice, que derrama bendición, pero que también puede mover cualquier detalle de leyes naturales, porque no está sujeto a ellas y hacer un milagro. Muchachos. Atención, caballeros. Parte de ese pacto que se hizo en ese momento, en ese nuevo encuentro que Dios tiene en el capítulo 17, como el Chadai, fue introducir un detalle. La vez pasada Abraham dijo, ¿Y yo qué voy a hacer, Señor? Nada. Pero ahora dice, ahora sí vas a hacer algo. Señor, ¿qué hago? El que hago como mérito, ¿Qué hago para ganarme? No vas a ganar nada. Cortarás la carne de tu prepucio. Circuncisión. Entra la circuncisión aquí. Con el tiempo esto degeneró y se consideraba como un mérito, como ganarse, ser parte del pueblo de Dios. Pero al principio, Abraham no lo captó así, porque no era así. Si era una señal del pacto, requería obediencia. Pero era sumisión. A ver, ¿por qué? Te bendeciré y vas a tener una descendencia abundante. Muchos, mucha descendencia. Muchos hijos. A ver, me llama la atención que en las familias mexicanas, cuando de repente, este, muchachos, ¿y cuántos hermanos son? No, somos dos hermanos. ¡Doce! Sí, es que no había tele. Este, y mi papá, pues, este... ¿Han escuchado ese tipo de frases? Ya le compramos una tele para que deje en plaza a mi mamá. Entonces, le dicen a Abraham, vas a tener muchos hijos. ¿Qué pensó Abraham? ¿Qué hubiera pensado cualquiera de los hombres que estamos aquí ahorita? Es por tu virilidad. Vamos a decirlo así, por tu fertilidad masculina. Por el orden natural de las cosas. Oye, lo más elemental de los libros de biología, hágame el favor. Pues si Dios me dice que voy a tener muchos hijos, es así por el sistema natural de reproducción. Por eso Abraham estaba apurado porque nos estamos haciendo viejos, no se cumple la promesa y va a llegar el momento en que no se puede. Pero Dios se presenta cuando no se puede. Y le dice, te vas a circuncidar. Para que te acuerdes que no es por tu poder como hombre que yo voy a cumplir mis promesas, sino por mi poder como Dios. Y Dios puso esa marca del pacto en el lugar más íntimo de un hombre. Diciéndonos a todos hoy, quiero tener el control de los aspectos más íntimos de tu vida. Las amistades que tienes, tu relación de noviazgo, tu sexualidad. No quiero ser ajeno a nada, hijo. Te conozco desde antes de que nacieras. Dios te pide el control, haz de cuenta que te pide las llaves. Sabes que estaba leyendo una revista de un avión que se promueve que ahora, ustedes se acuerdan del conductor designado, ¿verdad? Bueno, ahora hay celular designado. No sé si has escuchado. Vamos a salir con los amigos a Monterrey, a la zona histórica, ¿cómo se llama ahí? El barrio antiguo, que hay un restaurante muy agradable y vamos a ir a pasarla bien. Señores, regla, nada más uno lleva celular. Por si acaso. Por si hubiera alguna necesidad, hay que llamar una emergencia, uno lleva celular, los demás nada. Para sentarse y platicar y disfrutar a los amigos. Porque ahorita, ustedes lo saben, ¿para qué se los digo? Va uno con los amigos y está todo el mundo así. Sentados días ahí. Platicando con los que están allá y ahí nada, ¿no? Bueno, es celular designado, pero el conductor designado es cuando se va a ir a emborrachar. Todo el mundo va a tomar bebida alcohólica. Así que tú, pura limonada, hermano, porque tú vas a manejar de regreso. Y así que para que no maneje ninguno de estos embriagados, manejas tú. ¿Qué haría ese conductor designado si uno de los que ya vienen cayendo dice, dame la llave y yo manejo? No, no, espérate, no. Vamos a morir allí, nos vamos a estrellar. No estamos borrachos, pero a veces actuamos como si lo estuviéramos, ¿no? Y Dios te pide las llaves de tu vida. Quiero controlar tu vida, te voy a llevar a buen puerto, confía en mí. Y entonces, viene la promesa, te voy a dar un hijo. Pero ya me lo diste, señor. No, 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 te voy a dar otro. Con Sara. Atención a esto, señores, por favor. Capítulo 17. ¿Qué hizo Abraham cuando se le dijo que Sara sería la madre de su nuevo hijo? Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué dijo? ¿Y qué hizo? ¿Se rió? Y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le da de nacer un hijo y Sara de 90 de dar a luz. ¿Saben muchachos? Aquí cuando dice que Abraham se ríe, me llama la atención lo que dice Romanos capítulo 4. Búsquenlo por favor. Romanos capítulo 4, versículo 19. Hablando acerca de la fe de Abraham cuando recibe la promesa. Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice, Y su fe no flaqueó ni al considerar su cuerpo ya muerto. Siendo casi de 100 años ni el seno muerto de Sara tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. A ver, a ver, a ver. Está hablando de cuando ya tenía casi 100 años. O sea, de este momento cuando le dicen tú y Sara van a tener un hijo. Dice, no dudo. Entonces, ¿por qué se ríe? ¿Sabes qué tipo de risa fue? Abraham está sobre su rostro y empieza a reírse. Tú y Sara van a tener un hijo. Entonces dice, ¿yo? ¿Y la risa es contagiosa? Algunos ya se están riendo. ¿A poco no? ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Yo no sé qué Dios te contaron en tu casa. Pero ¿cómo te lo imaginas? Dios así mirando. Este. Ey, ¿por qué te rías tú? Te rías. Esto es serio. Ya nomás, riéndose de mis promesas. Que no te rías, te digo, Señor, perdón, perdón, perdón. Ya, ya. Insolente. Y para que se te quite, el chamaco se va a llamar risa. Así fue. ¿Saben qué? Uno de los teólogos adventistas, Ken Wade, lo presentó de una manera que me fascinó. Abraham. ¿Cómo podemos tener un hijo? Sara y yo. Y Dios mirándolo. Y de repente surge una sonrisa en el rostro de Dios. Y Dios empieza a reír con Abraham. Abraham, si habrá un hijo, tú y Sara. Señor, no. ¿Cómo va a ser? Míranos. Pues sí lo vas a tener. Y riéndose como amigos. ¿Sabes qué Isaac quiere decir? El que ríe con Dios. O él se ríe. Dios se ríe. Porque Dios ríe. Fíjate. Los sentimientos. Que los médicos te dicen que son negativos y que te pueden acidificar el cuerpo. Y que son dañinos para tu salud física también. Tristeza, odio, miedo, celos, rencor. Dios no quiere que los tengas. Pero hay otros sentimientos. Amor, alegría, paz. Eso es lo que Dios es. Y quiere que tú también lo tengas. Y si Dios quiere que seas feliz. Y que seas alegre. Y que te rías. Él también se ríe. Yo no sé que Dios te presenta. Ya. Cállense. Váste para allá. El Chaday. Se presenta. Y Abraham ríe con él. ¿Sabes por qué pudo reír con el Chaday? Por dos cosas. En primer lugar. Porque sabe que el Chaday puede derramar. Y ha derramado bendición sobre su vida. Así que no le preocupa nada material. Ha cumplido sus promesas. Así que no le preocupa que cumpla las que vienen. Pero lo más importante. Porque el Chaday es su amigo. Muchacho. Yo no sé que Dios te contaron. Pero el Chaday. Es un Dios que quiere reír contigo. Quiere compartir contigo el noviazo que tienes. Quiere compartir contigo tus sueños de vida. Quiere también ofrecerte su hombro. Para el día que vayas a llorar. Un amigo personal. Totalmente real. Que hace cosas imposibles. Y sabes que es lo más imposible que Dios hace. Tu salvación. ¿Es posible la salvación? No. La paga del pecado es muerte. No es posible. ¿De dónde te vas a salvar? Pero es por eso que Martín Lutero decía. Cuando me miro a mí mismo. No veo cómo me pueda salvar. Pero cuando miro a Cristo. No veo cómo me pueda perder. Ese es el Chaday. Hace imposibles. Y si alguna vez pensaste que tu salvación es imposible. Tienes razón. Pero en Cristo Jesús. Si es posible. Él es el Chaday. Me dijo un muchacho una vez. Mi hermana se acaba de bautizar. Muchacha de 13 años. Muchacho de 20. Me dice. Yo me voy a preparar para el próximo. Pero eso sí. Me lo quiero ganar a pulso. No quiero que nadie me regale nada. Le dije. No te bautices. La salvación. Es un regalo. Es un regalo muchachos. Desafortunadamente creo que muchas veces nos contentamos con lo poco que podemos hacer por nuestra cuenta. En lugar de experimentar los milagros que tiene para nosotros el Chaday. Desafortunadamente nos gusta que nos digan. Entrégale tu talento a Dios. Entrégale tu juventud a Dios. Entrégale todo tu potencial a Dios. Pero en este día te digo. Entrégale tu debilidad a Dios. Y Dios se encarga de lo demás. De lo imposible. Por eso. En segunda a los Corintios dice. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchachos. Que difícil es creerle a Dios. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. La pregunta es si tú hoy le crees. Que en realidad él te quiere salvar. Y que eres salvo por la fe en Cristo. Si yo ahorita dijera. ¿Cuántos son salvos por la fe en Cristo? Que esos varios dirían. Amén. Sí. Pero por dentro. ¿Quién sabe? En mis tiempos de juventud había, todavía lo he escuchado. Había una famosa adivinanza en la que te preguntaban de qué color era el caballo blanco de Napoleón. No sé si alguno se acuerda de eso. Maestra. El caballo blanco de Napoleón. ¿Saben que el caballo blanco era marengo? Su caballo favorito. Pero Napoleón Bonaparte tenía 130 caballos aproximadamente. Todos de una raza. Finos. Finos. Y Napoleón. Una de las historias que se cuenta de él en cierta ocasión estaba pasando revista a sus tropas. Este montado en su caballo. Ignoro si era marengo o era alguno de los otros. Pero. Un momento en que el caballo se asusta. Y empieza a parar, a linchar, a levantarse. Y a punto estuvo el emperador. Y salió volando. Pero uno de los sargentos de caballería. De su ejército. Rompió filas. Corrió. Y con la experiencia de su oficio. Él se encarga de los caballos. Lo toma el caballo. Y con maestría. Lo fue calmando, calmando, calmando. Shhh. Shhh. Cuando Napoleón Bonaparte. Se compuso. Volteó a ver al sargento. Gracias capitán le dijo. Fíjate. Que hubiéramos hecho la mayoría de los que estamos aquí. Gracias mi emperador. Pero pues es que soy sargento. Pero gracias de todos modos. Pero voltea a Napoleón y dice. Gracias capitán. El sargento se cuadra y dice. De que compañía mi señor. De mi guardia personal. Con permiso. Señores. Ahí nos vemos. Le tomó la palabra. Así. Me dijo capitán. Soy capitán. Si Dios dice que eres salvo en Cristo. ¿Por qué no le crees? Tómale la palabra. Que mira todo lo que ha hecho el Señor. Lo borra. Él es el chaday. Es todopoderoso. Y muchacho. Hoy te invito en el nombre de Cristo. A que aceptes la salvación en Cristo Jesús. Antes de retirarnos. Iba a decir a clases. No. A seguir durmiendo algunos. Voy a hacer una primera invitación. Para uno. Habrá uno que se quiera preparar. Para entregarle su corazón. A Jesús. Aceptando la salvación. Tomándole la palabra. A lo que el Señor dice. A lo que el chaday dice. Señor. Si. Tú dices que soy salvo. Pues soy salvo. Y acepto el pacto que tienes conmigo. ¿Habrá alguno que quiera prepararse. Para hacer el pacto. A través del santo bautismo. Uno. Que se ponga en pie en su lugar. Y vamos a orar por él hoy. Alguno que se haya estado peleando con Dios. Desde hace un tiempo. Pero que ya no quiere seguir huyéndole. Y quiere decir Señor. Acepto la salvación que me das. ¿Habrá alguno hoy muchachos? Alguno de los jóvenes internos, externos. O alguien de la comunidad que quizás nos visita hoy. ¿Habrá alguno? Lo ponemos en oración. ¿Tenemos alguno? ¿Tenemos uno por lo menos? Fíjate. Si Dios dice eres salvo. Tómane la palabra. El Señor tiene ese regalo para ti. ¿Habrá uno? Para orar por él. Para pedirle a Dios que le bendiga. Que le dirija. Que le sostenga. Que le guarde de todo mal. Que fortalezca esa decisión. Entiendo que la mayoría de los que están aquí, los que estamos aquí ya hemos sido bautizados. Pero si hubiera alguno que todavía falta que de ese paso, queremos orar por él hoy. ¿Hay alguno? Póngase en pie. Ahí en su lugar y vamos a orar. Vamos a orar por él. Esto es algo que solamente le corresponde a Dios. Es un milagro de Dios. Es un pacto entre Dios y tú. Nosotros que somos, somos polvo igual que todo el mundo. Así que si hay alguien, queremos orar. Uno. Que se decida hoy. Que se decida prepararse. Y vamos a poner la oración. ¿Habrá alguno? Muy bien. Ahora pregunto, muchachos. Dios te bendiga. Y bendito sea el nombre de Dios por tu decisión. Si me recuerdan su nombre para orar por ti. ¿Jazmín? Vamos a orar por Jazmín. Y bendecimos el nombre de Dios por Jazmín. Muy bien. Muchachos. Si alguno ha estado dudando de su salvación. Pero hoy dice, le tomo la palabra del Chaday. Póngase en pie también junto con Jazmín y vamos a orar. Porque es una oferta real, real. Y sobre todo, si tú quieres tener una amistad con Jesús al punto de poder reír con Él, pues mejor todavía. Oremos. Gracias, el Chaday, por tu poder, por la provisión de cada día. Porque derramas abundantes bendiciones a pesar de la crisis que nos rodea. Gracias, Señor. Porque tenemos en ti un Dios amoroso. Un amigo con quien podemos reír, con quien podemos compartir alegrías y tristezas. Hoy, Señor, nos hemos colocado en pie porque te queremos tomar la palabra. Deseamos la salvación en Cristo. Es imposible para nosotros. Nosotros no podemos, pero Cristo sí puede. Y hoy, Señor, también rogamos que de manera especial tu espíritu sea derramado sobre Jazmín. Gracias, porque esa decisión que tomó sabemos que es tuya y tuya es la gloria también. Señor, rogamos que a ella le dé sabiduría para tomar decisiones. Que la guardes del mal, que suple sus necesidades y que bendiga a su familia donde quiera se encuentra en este momento. Vamos a salir de aquí y rogamos tu bendición para el resto del día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.